me van a hacer copyright pero no hay problema, no lo voy a apontalizar pues no por nada nos llamamos salados aquí mi compa se le viene calentando un poco la sirocona vamos a esperar que le baje un poco la temperatura ahí le mando una pegada a mi compa pantera lo bueno que pues que no se... tenganle cuidado ahorita porque es tiempo de vibras y esos besan bien bonito estamos perdidas estamos perdidas perdidos un saludo compañero Jordan puro Juatacampus ay que ruedas plebadas sean bienvenidos a un nuevo video los saludo a su amigo Jordan de Juatacampus ya saben aquí nos vamos a la orden y en un videito grabándoles un videito del que tanto les gusta a ustedes refuegos, travesías, todo el rollo ya saben si les agrada no olviden dejar sus like, suscribirse, activar la campanita y si comparten pues también es mucha ayuda, aquí les voy a presentar todos los carritos que van en mi grupo ánimo empezamos por estos bonitos cilberados este que era el mío no se acuerdan el que duró como una semana que no alcanzamos a grabar pero dice mi compa que va a haber quebrada de grabarlo con su antenita le todo el rollo acá anda mi compa Pancho por poco no llegábamos no cargamos acá está mi compa Junior en el chandatón acá está aquí está la panterona el joringón de mi compa David por este lado está una cherojona también con su banderita no pueden faltar la policía o qué y ahí está la cherojona de mi compa del carnal del Oscar la pista como que se la acaba a ver le vamos a sacar mi dedo no carnal no esa mera no si trae luces no ya pues aquí nos paramos en la junta de mejoras del ejido Mérida donde es nuestro punto de reunión todo el tiempo vamos a checar nomás que ya todos estén listos para arrancar ya bajamos aire aprovechamos y bajamos aire una vez para no andarnos parando más adelante y pues ahí les grabo el camino voy a hacer dos tres tomas porque pues ya se lo he grabo varias veces y se lo están de memoria yo creo así que por allá nos miramos saludos pues aquí venimos el chico teo de Apleva aquí en la travesía nocturna esta que organizó y los compas de novatos de novatos team esto es para apoyo a un niño que ocupa pues apoyo médico entonces pues aquí nos unimos la travesía no la agarramos desde el comienzo pero vamos a terminar donde mismo y allá vamos a cooperar un poco y para tratar de apoyar en sus gastos aquí venimos liderando en la panterona la famosa panterona estrenando las las antenonas de led por primera vez en las dunas así que aquí más de manquito en una parada nos miramos plebada para pegar una cotorreada fíjense mirando el video que roblea pues ya venimos aquí en la orilla del del cerco nos pegamos la línea no se alcanza a ver ni madre está en oscuro aquí damos toda la bola mi compa David eh conterrón la foringona compa Dani no sabe abrir un cincho acá anda mi compa Manuel miren ahí de San Luis acá mi compa como se llama José allá también de San Luis los dos no tiene un team no 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 que team nerd los zorros los zorros team zorros se unió con nosotros y allá más atrás otro compa también vamos a agarrar un botecillo y para agarrar camino pues nos estamos viendo tengale cuidado ahorita porque eso es tiempo de vibras y esos besan bien bonitos esos besan bien bonitos venga pa allá viento 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 ruchas porque agarren los de la cola we porque no queremos que nos piquen no chingazo ahí se que es we ese es un tequila eh silberabon se llega a picar esa choco es lo que quiere y ahí fue o no se si se muere la víbora o tu we quien se muere la víbora la víbora le va a pegar rabia la víbora le va a traer alcohol en las venas se emborracha y va a beber se va a morir una sobredosis se va a morir digo no sobredosis se se atropea una como se dice concesión alcohlica no pues que le digo yo se va a morir le diga tu madre chau que chau chau que chau esta bien la víborita no? jajaja esta buena para que un taquito no le puse a Charo es la cherojona y aquí le estamos aquí le estaban tratando de Charo and dar los abanicos a mi compa junior ya casi le queramos quitar no 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 ese es mi compa david la neta que mira mira hijo de su chingada madre cada vez me sorprende mas cada vez me sorprende mas aquí esta mira lo aquí esta otro pedo y vamos a seguir dándole para adelante y nos estamos viendo pura tragedia vamos empezando y nos topamos un escorpión una víbora el abanico de mi compa de francisco a Charoqui Negra no le jaló y a este tampoco no prendió numero ratito allí anda miren ahí está el garante jajajaja ahí voy a andar plebada que me confronting unos extrêmement salterbó la raza venían llegando los de Lahid y salterbó la raza salterbó la raza mano no nada no Andan chicoteados Están llegando los mexicali Miren Acá atrás se alcanza a ver Un grupo de carros Se alcanza a ver ustedes Una ferrada la chirocona Se puso bueno Todo dio bien culero esas madres Que viejo nos aventamos un viajecito Dos cruces perfectos Dos cruces coronados Y nos compramos 60 muebles Ya van llegando los mexicali Una comanchona allá al fondo Calamchón Samurai Miren varios Algo viene Casi ni viene el carro Vayan para atrás Es navidad o que Un desfile de navidad Algo viene Chico de raza que viene Oye wey como llegaría Tanda raza que Es que puse mi ubicación Y ya lo viene Mira no va a venir Chico de raza Hola ¿Cómo la ves carnal? Chico de raza no? Hola Me van a hacer copyright Pues no hay feo pleba No lo voy a modernizar No lo voy a modernizar Chico de chico de baile Chico de baile Chico de chico de baile es lo que dice mi compa en corto está bueno para mi cumpleaños te voy a invitar y en corto y hacemos un refuego machín en corto bueno muebles bueno muebles y se puede no entran en la arena y quieren llorar es parte de un piloto valiente no puedo manejando la panderona un chingo de raza no hay problema este video no lo monetizamos pero hay que divertirnos a gusto tranquita sabes que te necesito porque eres mi virgencita yo sé bien las consecuencias en lo que pueda pasar y hasta que me lo haga un instante yo compa yo quiero verme en tus ojitos que chula pleba pareja que andamos haciendo fila para allá para el otro lado no una pura diversión se atraviesa el hito de la chingada no se asuste compadre hombre ay no 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 ¡Ay! ¡Pajadón de la verga! ¡Pajadón de la verga! ¡Nos traemos el río todavía! ¡Y no se raja como menciona! Pues no por nada nos llamamos... Salados Aquí mi compas se viene calentando un poco la sirocona Vamos a esperar a que le baje un poco la temperatura ¡Vengan nomás para ver! ¡Señorles! Un chistecito viene acá Ese no podía faltar ¿no, carnal? ¡Vengan para acá! ¡Luce para que se mire! ¿Qué rollo? ¡Ahí la alcantona a mi compa! ¡Pantera! Lo bueno que... Pues que no está tan zarra No se alcanza a ver la pinche... Bueno, hay una madre... No se alcanza a ver la... La sumidona... Pero por lo bueno que no pasó de ahí... ¿Parte del cotorreo o no? Sí... ¡Puro chévisón! ¡Ay! Puro chévisón... ¡Ven! 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 Te voy a echar a temperatura... A ver si... ...si falta te quieres ir de aquí... No puedes dar ni la tradición... la tuber trae como 200 la edad está aquí de tu casa está bien caliente tú andas bien vamos para allá ahí te vamos a calentar no creo mira, mira hay que agarrar a los dedos es que como los míos ya fue muy lejos está la panterona es que la neta yo le metí otro sistema acá para que nadie me ande hackeando por las luces yo lo quiero traer como yo quiero ¿ya quedó qué? un cuarto si anda caliente en tres cuartos bien poquito déjame apagar paringón, paringón pues jalan bien esas madres a ver este jeepete ¿tú crees que voy a decir que no? la panterona, la panterona se anda portando bien más vale que me porte bien si no la voy a vender a la verga ¿qué pasó compa David? se va a pasar una jeepeta como la de usted se vaya mil kilómetros a la verga no las quiero volver a ver eso ay pedo ¿se anda portando bien el comanchón? anda decente yo creo que son las antenas que le instalaste esa más le dio más HP y bendición la bendición es la que importa eso es lo que más importa que lo hizo de buena fe de corazón de ganas con ganas si lo hubiera hecho a la mala ya estuvieran quebradas con mancha mejor ahorita no sé que le hubiera pasado ¿qué le pasó al mío? ¿pero la van a mala gana? ¿eh? ¿pero la van a mala gana? si, este te lo logó de mala gana el Choco por eso te chocaron Choco Choco ¿para qué nos hacemos? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? diga chipe diga chipe diga chipe la Jimmy esa que duro jala diga chica si güey no se atoran ni verga la cabrón algo bien esa Jimmy salud palcón para que la traje esta la charrojona otra charrojona bueno la charrojona suben como si nada para que otro pedazo estamos aquí ¿dónde? ¿dónde estamos? tomamos la cámara espérate estamos perdidas estamos perdidas perdidos perdidos mira esa pinche vibora ¿qué? mira ese pinche papacito ¿quién es? sí güey ¿quién es? ¿está apagada? no está prendida ¿dónde está? está prendida estamos perdidas 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 estamos perdidas ¿y yo qué güey? si yo estoy grabando pero no te está grabando aquí ahí está era el chiquete el chiquete el chiquete el chiquete ni se mira mamón camarón camarón caramelo caramelo camarón 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 siempre amanezco guapo pero este día exagere por donde quiera no ganaré chiquete hola chiquete hola chiquete chiquete hola chiquete 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 que rued pelada que vamos llegando ya cuervitos por fin ahí está la dunona no sé si se alcanza a ver toda la raza llegamos con bien gracias a dios igual el chevisón míralo míralo pues gracias a dios la panterona se portó a toda madre no falló no nos dejó abajo ya estamos aquí en donde está lo más público miren mi camarada miren qué rollo al cien o qué se apendejó un poco la shiroviki pero pasó todo bien todo bien con eso con que hemos llegado pasó muy a perito pero aquí estamos aquí estamos gracias a dios aquí vamos a andar grabándoles fíjense mirando el video esta legendura huele al mono macizo la verga no grabó tiene ocho segundos no lo grabaste pendejo no mames aquí andamos tomando una foto a todos los muebles están todos miren a todos le vamos a tomar fotos miren así está el cotorreo así se mira todo para abajo la verdad que me puso bien fregando esperamos están la gente raja dios que todo el cien raja dios no lo grabamos no lo grabamos quejale se lo grabamos quejale se lo grabamos más cerca vamos a poner para hacerlo el teléfono a nosotros el teléfono está en tu mica ya ahí ponganse nomás el video pero ahí vamos a sacar la foto 1,2,3 ahora sonríe de esta forma mira ahí está aquí andamos echando aire ya la panterona y acá la cherojona de mi compa mi compa Pancho ahí andan miren anda mi socia también la sorda la sorda y acá anda mi compa el del Raid por cierto no les dije pero por ahí lo levanté el desierto y me lo traje también hasta miren miren lo que les regalé un playerón miren y lo que hice acá atrás miren casi nada viejo ahí está pues yo creo que aquí vamos a finalizar ya el video espero les haya agradado esta trajecia nocturna es la primera trajeciera que asistimos de noche y la verdad que me sorprendió la pantera que bien se portó ni una lata de él la verdad que ay como lo amo el hijo de la chingada miren la neta que gracias a Dios que se portó a todo dar el cabrón no dio lata para nada en toda la noche y pues ahí estamos como les digo espero les haya agradado el video si les gustó no olviden dejar sus likes suscribirse activar la campanita y pues ahí nos miramos hasta la próxima saludos prohota ngambut chau chau Gracias.